¡Hola mis señores del canal de YouTube! Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de todo lo que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social y empresarial. Nosotros, la firma de contadores, auditores, corredores de dinero raíces, el Rodrigo Guerrero, siempre tratamos de situaciones que vemos en el día a día, plasmarlas en videos para que sirvan de una orientación, una guía. Si bien es cierto, en este canal son muchas personas, abogados que nos siguen, siempre tratamos de utilizar un lenguaje sencillo para aquellas personas que no son abogados lo puedan entender. La semana pasada estuve en una audiencia en el sistema penal acusatorio, una audiencia intermedia, relacionada a un tema muy importante de retención de vida de cuotas obrero patronal. Con las modificaciones en el año 2005 de la Caja de Seguro Social, la evasión de la cuota obrero patronal subió a categoría penal. ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que dice el artículo 241 del Código Penal. Es importante aquellos estudiantes de derecho o aquellos abogados que están incursionando en la parte del derecho, siempre tratamos de hablarles con el fundamento, el fundamento de derecho para que se encuentran más del conocimiento. Este artículo 241 del Código Penal establece sanciones para aquellos que retengan indebidamente las cuotas obreros patronales de la Caja de Seguro Social, toda vez que hay algunas empresas que le descuentan al trabajador el seguro social, el seguro educativo, impuestos sobre la renta, pero no lo pagan al seguro social. Inclusive me decía una abogada de la propia firma, que ya tiene una amiga, que tiene más de dos años de trabajar en una empresa y nunca le han dado una ficha del seguro social. Si usted es un trabajador y ve este video, le voy a dar varias recomendaciones. La primera, seleciorese de tener un contrato de trabajo y que la empresa lo haya sellado ante el Ministerio de Trabajo. Uno. Dos, seleciorese que se le haya hecho un aviso de entrada ante la Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Un idiota que quiera, usted sufre un accidente en el trayecto del trabajo a su casa y usted sale lesionado, entonces es la empresa la responsable de cubrir esa recuperación por el simple hecho de no haber registrado al trabajador ante la Caja de Seguro Social por medio del aviso de entrada. Pero el artículo 241 habla de lo siguiente. El director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa que en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleador a la Caja de Seguro Social, siempre que supere el monto de mil dólares, está infringiendo un delito penal, que la pena es de dos a cuatro años. Si usted tiene un problema ante la Caja, usted siempre, siempre tiene que presentar su planilla a través del programa CIPE de la Caja de Seguro Social. Si usted no lo hace, usted está afectando a ese trabajador. Pero si por algún motivo usted no tiene el dinero para pagar la parte de la Cota Obrero Patronal y ha excedido el monto de mil dólares, tres meses, yo le recomiendo que se apersone a la Caja de Seguro Social y haga un acuerdo. Porque ese trabajador, al ver que se le está descontando, él puede ir a la Caja de Seguro Social y poner la denuncia o al sistema penal acusatorio y fundamentar la querella en base al artículo 241. Pero es bien importante manifestar lo siguiente, que el artículo 241 menciona al gerente, al administrador, al contador. Si usted es contador de la empresa y el jefe o el dueño le dice que no pague o que no reporte a esos trabajadores a la Caja de Seguro Social, yo le recomiendo que lo solicite por escrito. ¿Por qué? Porque si el día de mañana a ese empleador lo llevan y lo sientan en el barquillo de los acusados por el delito de retención de cuotas y no reportarla al Seguro Social, usted va a ser responsable porque el artículo 241 dice que cualquier persona, administrador, gerente, recursos humanos va a ser responsable. Entonces, para evitarse esta situación, le recomiendo que todas las decisiones de la empresa, que no es su empresa, que usted no tiene la potestad de decir sí o no, lo haga por escrito y esta va a ser su carta de salvación, si el día de mañana la empresa se ve en problema. Entonces, resumiendo, con el solo hecho de haber tres meses de no pagar la cuota de horario patronal, que exceda mil dólares, ya usted es sujeto a un proceso penal, como decía anteriormente. Vaya a la caja de Seguro Social, haga un arreglo de pago y cúmplalo, porque cuando usted hace un arreglo de pago, le exoneran de ciertas cosas y si no lo incumple, es como que nunca se hubiera presentado. Quise traer este video porque hay algunos empleadores que no le prestan importancia. Yo leí en el periódico que hay cerca de 138 millones de dólares de cuota de horario patronal. Bueno, todas esas empresas pueden verse sorprendidas de oficio en un proceso penal por el pago de la cuota que usted le da cuenta a su trabajador y de la empresa que contribuye a la caja de Seguro Social al pago. Estamos ubicados en la vía Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo está nuestro teléfono. Para cualquier consulta, estamos a la orden. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.